Ya llegamos Pero está cerrado ¿Lo hacían su juego? ¿Qué tal nos vamos a KJR? Sí, KJR Yo no quiero KJR Yo quiero Burger King Te entendemos Porque King está cerrado Yo quiero Burger King Yo quiero Burger King No seas grosero Vamos a KJR Nos vamos a casa Ya se voy a destruirme Tres, dos, uno Oh, Squawk Cuando me atreves de subir Burger King Es todo Vamos a la casa Squawk, estás castigado Por doce días Vete a tu cuarto Guay